Música Séptima palabra Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu Pidamos al Señor por la paz en el mundo entero Por las enemistades y por las injusticias Para que brote en ellos el amor y la paz Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Haga ser tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en tentación Y líbranos del mal, amén Dios te salve María Llena eres de gracia, el Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte, amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos, amén Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Con esta frase, el Evangelio de Lucas Termina toda la escena de la pasión de Jesús El Evangelio de Marcos Termina con una frase que es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Pero para Lucas esta frase Le resulta incompleta Y por eso es Lucas el Evangelio Que añade Padre en tus manos encomiendo mi espíritu Y es la manera como termina Jesús No solo la pasión Porque la pasión nos remite a la vida de Jesús O sea, la cruz Es consecuencia de la manera de vivir de Jesús Y la manera de vivir de Jesús Le lleva a la cruz Es decir, cuando hablamos de la cruz Nosotros vemos también una respuesta de Dios Frente al tema del mal Uno de los grandes temas Que hace tambalear a un creyente Es el tema del mal Pero el mal Existe el mal natural Existe el mal moral La conducta que muchas veces Desviadamente se encamina A hacer atropellos o injusticias El mal Pero vemos a un Jesús En las escenas del Evangelio Que siempre está luchando contra el mal En el Evangelio de Marcos es claro Que Jesús, por ejemplo Enfrenta el mal Curando Sanando Y cada vez que él avanza El reino avanza con él Pero también va eliminando dolor y sufrimiento Pero el término de su vida Es consecuencia De todo lo que él ha hecho Pero ¿Por qué morir de esta manera? La pregunta siempre podemos hacérnosla ¿Qué hizo él para morir así? Ciertamente no era un malhechor Tampoco era un hombre De malvivir No era una persona Que cometía alguna injusticia Pero sí que estaba En contra de un sistema Y un sistema Que provocaba dolor Jesús anuncia el reino Anuncia la dignidad La libertad de los hijos de Dios Y lucha contra todo aquello Que implica sufrimiento en el ser humano Por eso vemos también que es Interesante ver Que todo el ambiente de Jesús De esa época Está rodeado de mucha pobreza Y la pobreza Fruto de la pobreza De la miseria Es la enfermedad Y Jesús se detiene Y ninguno que se acerca a Jesús Podemos decir Que se queda sin recibir algo de él Por tanto La respuesta de la cruz Es una respuesta Ante un sistema Contrario a la lógica del reino Por eso cuando nosotros vemos La cruz de Jesús Vemos dos cosas Vemos Que Por defender Intereses O por defender un sistema Como lo dice Caifás en la pasión Conviene que un hombre muera A que no destruyan El templo Porque claro El templo era el modus vivendi De esas personas Pero a costa de que A costa de que Y entonces La cruz Revela Hasta donde los seres humanos Podemos llegar Pero también revela Hasta donde El amor de Dios Puede estar presente En las peores realidades De los seres humanos Cuando nos preguntamos Sobre el tema de Dios Y el mal Podemos pensar De que O bien Dios Permite el mal Pero Iría contrario A una Imagen de un Dios Que es Amor Si Dios pudiera Pero no lo hiciera Entonces no es amor Si Dios quisiera Pero no pudiera Entonces tenemos Otra imagen de Dios Una imagen de repente Que nos revela También la cruz La cruz Nos revela De que cuando Jesús va al Gexemaní Siente miedo A morir Como todos Sentimos ahora También Fragilidad La situación La situación Que nos estamos Estamos pasando Todos Porque no solamente Es este país Damos la vuelta Son todos los países De América Latina Es Europa Es Estados Unidos Y lo que dice El Papa Francisco En un momento Todo se nubló En un momento Todo Todo se hizo oscuro Y nos sentimos Frágiles Y sentimos Que todos Estábamos En la misma barca Porque es un problema De todos No hay continentes Aquí no hay razas Aquí es el ser humano Es la vida Pero es Que hemos sentido La fragilidad Como Jesús También En el Gexemaní Se siente frágil Padre Si es posible Aparta de mí Este momento Si es posible Tú que todo lo puedes ¿Y quién no tiene miedo A morir? Entonces Cuando vemos La cruz del Señor Vemos la respuesta De Dios Al mal Al sufrimiento Al dolor Y de que Dios También asume Aquello que al final Tenemos que encontrarnos En la vida Enfermedad Muerte Y dolor Cuando vemos La cruz de Jesús Es la respuesta De Dios De que Dios No es indiferente Y de que Dios Aunque quisiera Y deseara Como una madre Cuando ve a su hijo Que está Con una fiebre altísima O que está En una situación De muerte Pero muchas veces No puede hacer nada Porque cuando El mal Es tan grande Lo único Que nos queda Es amar Nos queda amar Y es el tiempo De amar Y es también El tiempo En que la palabra Dios Significa confianza Y es por eso Es que son las palabras Del evangelio De Lucas Padre Padre En tus manos Encomiendo Mi espíritu Y con esas palabras El evangelio De Lucas Termina No con las palabras De Marcos Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Que podían ser Algo muy racional Porque ¿Qué es Jesús En la cruz? En la cruz Hemos visto A un Jesús Desnudo Porque era la manera Como se crucificaban A los A los que Se les mandaba La pena capital Se les desnudaba Era una situación De Muestra De Dejarlos Sin dignidad ¿No? Y vemos también En la cruz Una situación De abandono total Que a los que están Malhechores Por ejemplo Que están ahí Se les dice Que Uno de ellos Le dice No, no tienes miedo Tú que estás aquí Con el mismo suplicio Pero sin embargo Muestra una soledad Profunda Y prueba De esa soledad Es Las palabras Dios mío Dios mío ¿Por qué me has Abandonado? Que seguro Que son palabras Que a lo largo De la historia La han mencionado Muchas personas En momentos Muy difíciles Cuando no vemos No vemos salida Cuando no vemos Una situación Que No vemos horizonte Cuando todo Es oscuro ¿Por qué me has Abandonado? Pero Lucas pone Que la última palabra Y esta es la séptima Palabra de Cristo Es Dios mío Dios mío En tus manos Encomiendo mi espíritu Padre En tus manos Dice Habí Dice Habí Padre Porque Jesús termina Confiando En el Padre O sea En ese Padre Que él siempre Mencionó En ese Padre Que nos enseñó A todos A invocarlo ¿No? En ese Padre Que Que mientras Él predicaba Era consciente De que le acompañaba En su vida Que el Padre Quería Que la gente Se sanara Y que la gente Viviera Y viviera En plenitud Bajo esa lógica Termina la vida Jesús Diciendo Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Porque yo sé Que la palabra Final la tienes tú Porque yo sé Que la palabra Ante esta situación La última palabra La tiene el Padre Y que Padre No quiere estar Con su hijo Y que Padre Ve a su hijo Y no hará algo Por tanto Jesús termina No con una lógica Racional Sino con una lógica Desde la fe Y desde la confianza En Dios La palabra De Dios La palabra Dios Es el día de hoy Confianza Para todos nosotros El Papa Nos ha dicho Que nos abracemos A la cruz de Cristo Porque abrazar A Cristo Es Abrazar la esperanza Por eso Esta Esta palabra Padre En tus manos Encomiendo mi espíritu Es también Una palabra Para Para todos nosotros Seamos o no Seamos creyentes La palabra Esperanza La palabra Confianza Es Una palabra Actual Pero para un creyente Es una palabra Fundamental Es una palabra Fundamental Nuestras autoridades Nuestras autoridades Hoy día Nos dicen Estas semanas Son difíciles Tomémonos de las manos Y abracémonos Para pasar Este tiempo Pero pasarla Con solidaridad Con solidaridad Para pasarla En oración Para pasarla En compromiso De uno Con otros ¿No? Porque esa es la muerte De Cristo La muerte de Cristo Es una muerte Por Nosotros ¿No? Entonces Aquí cobra mucho sentido También Lo que está pasando Hoy en nuestra sociedad ¿Quién dice hoy Que Cristo No saldrá En las calles? Todos Lo hemos escuchado Si está De bata blanca Si está En la policía Si está En los deserenos Si está En los bomberos ¿Quién dice Hoy Que Cristo No salió A las calles? Por eso El mal No tiene La última palabra Si no la tiene El Señor Porque el Señor Nos está Impulsando A todos Los que estamos El día de hoy Orando Compartiendo Pidiéndote Que hoy No salgas De tu casa Y pidiendo Que hoy Ames a los tuyos Como decía Nuestro presidente Y que al final ¿Qué es lo que uno Más quiere en la vida? ¿No? Fíjese que el pueblo Judío El día de hoy También lo interpreta A la luz De la Pascua Estamos viviendo Dos Pascuas La Pascua cristiana Y la Pascua Judía La Pascua judía Hay un texto Del Éxodo Que dice Entren todos A su casa Sellen las puertas Y quédense en casa Porque hoy El Señor Va a pasar Nosotros El día de hoy Estamos en casa Y estamos en casa Para orar Y hoy cobra Mucho sentido El sacerdocio De cada padre De familia El sacerdocio De cada cristiano De cada cristiano Que hoy Hoy te sentarás A la mesa Hoy bendecirá Los alimentos Hoy leerás Las lecturas De la pasión Hoy sintonizarás La misa Del santo padre O de las parroquias ¿No? Y con esa autonomía Que tenemos que tener En la fe Celebraremos La Pascua Pero recordemos esto Tenemos que resucitar Con él Resucitaremos Porque la respuesta De Dios A la cruz De Jesús Es la resurrección Es el sí De Dios A Jesús Quienes lo crucificaron No tenían razón El mal No tiene la última palabra La tiene el Señor Con esto Quiero terminar Esta reflexión Y saludar También a todos Los hermanos En las diferentes Casas En el Perú Les pido Que se cuiden mucho Y que oremos todos Por el Perú Por el mundo Que oremos todos Al Señor Así que Con estas palabras Termino Que tengamos una Pascua Y que resucitemos Con él Que resucitaremos Que el Señor Nos va a acompañar Por eso Todos Tenemos que decir Con esta última palabra Padre En tus manos Encomendamos Esta situación En tus manos Encomendamos Mi familia En tus manos Encomiendo A mi esposo Que es policía Y está saliendo El día de hoy En tus manos Encomiendo A mi madre A mi padre Que es sanitario Que es médico Que está en una situación El día de hoy Ayudándonos a todos En tus manos Encomendamos al Perú Paz y bien a todos A mi esposo A mi esposo A mi esposo A mi esposo A mi esposo